Singapur, para aquellos que aún no conocen este maravilloso destino, se encuentra en el extremo sur de la península de Malasia, justo en el corazón del sudeste asiático. Esta pequeña nación insular es conocida como el Tigre Asiático, y junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, es una de las naciones que han experimentado un rápido crecimiento económico, modernización y desarrollo industrial en las últimas décadas, convirtiéndose en ejemplos destacados de éxito en Asia. Nuestra aventura comienza en el aeropuerto Changi de Singapur, donde somos recibidos por Rain Vortex, la cascada de interior más alta del mundo. Ubicada en la terminal 1, esta impresionante cascada de 40 metros de altura, nos sumerge en un ambiente tropical lleno de vegetación exuberante. Callejeando por Singapur, llegamos a la vibrante Arab Street, un laberinto de calles estrechas y coloridos edificios, donde encontramos una amplia variedad de tiendas de telas, restaurantes de comida árabe y establecimientos de arte y artesanía. En medio de este bullicio, se destaca la majestuosa Mezquita Masjid Sultan, un hito icónico de la zona. Construida en 1824, esta mezquita cuenta con hermosos detalles ornamentales, una cúpula dorada y una gran sala de oración capaz de albergar a miles de fieles. La mezquita del sultán no fue el único lugar de culto que tuvimos la oportunidad de visitar. Al adentrarnos en el encantador barrio de Little India, presenciamos una experiencia única en un templo hindú durante la oración. Fue una experiencia enriquecedora que nos permitió apreciar la diversidad religiosa y cultural que Singapur tiene para ofrecer. En Campo Unglam, el barrio musulmán de Singapur distribuido en torno a la calle Arab, descubrimos un tesoro oculto, Halley Lane. Esta encantadora calle peatonal es conocida por su ambiente bohemio y vibrante escena artística. Al caminar por Halley Lane, quedamos cautivados por los coloridos murales y el arte callejero que adornan las fachadas de los edificios. Halley Lane se ha convertido en un epicentro de la moda alternativa y el arte urbano, atrayendo a locales y turistas por igual. Es un lugar perfecto para pasear, disfrutar de una tarde relajada y sumergirse en la vibrante atmósfera artística de Singapur. Singapur nos sorprende con su impresionante cara moderna en la zona de Marina Bay. A medida que caminamos por los alrededores, nos maravillamos con los relucientes edificios de cristal y acero que albergan empresas internacionales y lujosos hoteles. La fuente más grande del mundo se encuentra en uno de los mayores centros comerciales de Singapur, Suntec City, justo en el corazón de Marina Bay. Dicen que da buena suerte dar tres vueltas en sentido de las agujas del reloj, sin dejar de tocar el agua. Otra fuente icónica que no podemos dejar de mencionar es la del Merlion, la mascota oficial del país. Esta fuente representa a la criatura mítica con cabeza de león y cuerpo de pez, que se ha convertido en un símbolo distintivo de la ciudad. Desde su ubicación estratégica, el Merlion contempla la deslumbrante arquitectura del hotel Marina Bay Sands. Con su diseño distintivo de tres torres, interconectadas por una plataforma en la azotea, el hotel se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. Cuenta con más de 2.500 lujosas habitaciones y suites, que ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, el mar y los jardines circundantes. Una de las características más destacadas del hotel es su famosa piscina infinita en la azotea, considerada una de las más espectaculares del mundo. Además de sus instalaciones de lujo, Marina Bay Sands también alberga un casino de renombre, un teatro de gran escala, una amplia gama de restaurantes y una variada oferta de tiendas de lujo. Justo alrededor del hotel Marina Bay Sands, se encuentran los impresionantes jardines Bahía de Bay, una maravilla natural y arquitectónica que no se puede pasar por alto. Estos jardines de diseño futurista ofrecen un paisaje exuberante. Con sus estructuras vanguardistas, como las supertrees, que son árboles gigantes cubiertos de vegetación y que se iluminan en la noche, y los impresionantes invernaderos de vidrio conocidos como Flower Dome y Cloud Forest, los jardines Bahía de Bay son un oasis verde en medio del bullicio de la ciudad. Los visitantes pueden explorar los jardines, disfrutar de sus senderos serpenteantes, admirar la diversidad de flora y fauna, y maravillarse con la fusión perfecta entre la naturaleza y la arquitectura. Sin embargo, el verdadero espectáculo en los jardines Bahía de Bay, comienza al atardecer, cuando los impresionantes árboles futuristas se iluminan y cambian de colores. Los visitantes tienen la oportunidad de presenciar un deslumbrante espectáculo visual, mientras los árboles brillan en tonos vibrantes y se sincronizan con la música, creando una experiencia sensorial inolvidable. Si eres fanático de los espectáculos de agua, luces y colores, también puedes disfrutar de dos eventos programados cada noche en Marina Bay. Podrás maravillarte con fuentes danzantes que se sincronizan con la música y se iluminan con una amplia gama de colores. Lo mejor de todo es que estos espectáculos son gratuitos y se llevan a cabo periódicamente, brindando a todos los visitantes la oportunidad de sumergirse en esta experiencia mágica y fascinante. Así que prepárate para ser cautivado por estos increíbles espectáculos de agua y luz, que te dejarán sin aliento durante 15 minutos cada uno. Una vez más, gracias por viajar con nosotros. Si aún no lo has hecho, no se te olvide suscribirte al canal. Nos vemos pronto con un vídeo nuevo.